Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí en el Club de Arroyo Dulce, que bueno, hoy nos citan por algo muy importante y se ha dado cita también mucha gente. Así que bueno, estamos con Luis Camaño, Hugo Egui, que muy amablemente nos dan unos minutos para comentarnos el porqué de que están aquí en esta localidad en el día de hoy. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Mi nombre es Luis Camaño, soy un militante de la vida, pero independientemente formo parte del Frente Federal Podemos Junto, en la cual estamos recorriendo a lo largo y a lo ancho del país generando esta escucha hacia los militantes, más que nada. Hoy nos tocó en la segunda sección electoral, encontrarnos en esta localidad, haciendo un encuentro con la militancia, que nosotros consideramos esencial para el desarrollo y la consolidación de la victoria del proyecto nacional y popular. La escucha es un lugar de encuentro con la militancia, son los que sostienen día a día las necesidades reales de cómo va el proyecto nacional y popular. En tiempos de pandemia sabemos que es muy difícil, pero haciendo este esfuerzo y por eso venimos a escuchar a los compañeros cuáles son las necesidades. Me acompaña el presidente del partido, Hugo Egui, y acá estamos. Bueno, presidente, me imagino que también tiene algo importante para decirnos, sobre todo en este año, un año electoral, un año muy importante, pero además cuéntenos un poco qué se encuentra cuando usted llega aquí a esta localidad o cuando recorren teniendo la bandera que ustedes llevan adelante. Mira, como primera medida agradecer la posibilidad que nos dan los militantes de acercarnos, de poder escucharlos. La idea del partido del Frente Federal, que me toca en estos momentos presidir, es acercarnos nosotros como partido político y escucharlos a cada uno de los militantes en los distintos sectores de la provincia de Buenos Aires y de las provincias de la Nación. Cosa que no ha sucedido en estos últimos años. Otra de las cosas que podría decirte es que no me sorprende lo que veo en la provincia de Buenos Aires ni en las provincias de la Nación, ya que la característica de cada uno de ellos es trabajar incondicionalmente, donde nos damos cuenta todos que el militante es la sangre de cada uno de los partidos políticos, sea cual fuese la extracción. Gracias a Dios estamos en el peronismo, así que no me sorprende nada de lo que veo del trabajo militante desinteresadamente, fuera de cualquier cargo político o de acuerdo de coyuntura. La idea nuestra es resaltar eso y entendemos desde un grado de humildad que esta es la hora del militante, la hora de los pueblos, donde nos encontramos en todos los sectores de la Nación, la gente cansada de una estructura política, digamos, remanida. Y bueno, nosotros venimos a escucharlos a todos y a abrazarlos en este partido político que intenta tener su nacimiento y su esencia en la escucha de la gente que trabaja, del militante que va a la casa del vecino, de las asociaciones intermedias que son las que trabajan. Bueno, es simplemente eso. Así que les agradezco mucho a todos. Una pregunta, digo, ¿qué cosas se encontró en esa recorrida? ¿Qué es lo que hoy el pueblo manifiesta más en desconformidad, digo, por ejemplo, con el Frente de Todos? No, yo lo que entiendo es que la necesidad ha crecido muchísimo y la falta de respuesta ante las necesidades ha sido bastante grande. Esto no tiene que ver con un tema partidario, tiene que ver con un tema nacional, que además no es un tema nacional, sino que es un tema mundial. Porque nosotros básicamente tenemos que entender de dónde venimos, qué es lo que está sucediendo y para dónde vamos. Nosotros venimos de un gobierno de 12 años y medio donde se lograron infinidades de cuestiones y de cosas para la gente y después tuvimos, para mí, a mi criterio personal, una pandemia que no está hace dos años, una pandemia que está hace seis años, donde tuvimos un gobierno que tiró por bajo cuerda un montón de logros que habían hecho Néstor Kirchner y Cristina. Así que mi conjetura es que ante esa gran necesidad que tuvimos, hoy estamos en una situación muy calamitosa, que no tiene que ver solamente con el gobierno, sino con un sistema nacional, que con el tema del virus también se ha agravado, o el tema del virus no es un tema menor. A veces hay que entender y hay que leer qué es lo que está sucediendo en el mundo, en Latinoamérica, para darnos cuenta que países como Alemania, Italia, están entregando asistencia, bolsones de comida. Esto no es un tema solamente de la Argentina. Entonces, no solo que venimos de un gobierno neoliberal que trabajó en contra de la gente, sino que encima tenemos que asumir la responsabilidad de un sistema pandémico que involucra a todos y que va en desmedro de la producción de cada uno de nosotros en nuestras vidas. Pero bueno, mi pronóstico es alentador. Para el vecino común, digo, si tuvieran que decir, bueno, el Frente Federal tiene que caracterizarse por algo, está más cerca de Cristina, más lejos de Fernández, más cerca del Frente de Todos, más lejos de quién. Nosotros estamos cerca de la gente. No estamos cerca de ninguna estructura. Estamos cerca y vamos a estar cerca de una estructura que trabaje para la gente. Evidentemente, nosotros no estamos alejados del gobierno nacional, trabajamos para eso, estamos con ellos, creemos en este proyecto nacional y popular, y no voy a decirte que estamos en contra de nadie, simplemente que hoy por hoy estamos a favor de la gente. Por eso es que nos pusimos a caminar y a escuchar. Digo, pero ustedes lo nombran a Néstor Kirchner, que ya no está, y a Cristina, que no es la presidenta. Sí, por eso, porque te decía antes, para poder entender un presente y saber qué nos va a pasar, tenemos que entender primero de dónde venimos. Entonces, si vos sabés de dónde venís, podés entender el presente. Y si entendés el presente, podés vislumbrar qué es lo que va a suceder. Si hablamos de listas, ¿se van a presentar en estas elecciones internas? Eso se verá. Hoy yo no voy a hablar de candidaturas, no cae bien en un lugar donde la gente se está muriendo, no sólo por el virus, sino de hambre, donde hay muchísimas necesidades. Lo que menos venimos a hacer nosotros es a postularnos como candidatos. Venimos a escuchar a la gente y a tratar de volcar las necesidades. No deja de ser importante, digo, las candidaturas, porque uno tiene que saber y conocer, digo, en tiempos de democracia, es importante la elección. No, seguramente. Ya habrá tiempo de hablar de candidaturas. Hoy tenemos que acercarnos a la gente. Es lo único que nosotros hacemos en este partido. ¿Ustedes de dónde vienen y a dónde van? Bueno, nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, estamos en Tigre, recorremos toda la provincia, este partido es de orden nacional, así que no tenemos un lugar determinado. Si nuestra sede está en Tigre, hay compañeros de todas las provincias y de toda la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. No, por favor, a tus órdenes. Gracias, gracias a todos.